Bueno, el día de hoy me toca compartir con ustedes el mandamiento 149.150, negativos 82.83 y que está en Levítico 10, versículo 6 y dice así ¿Por qué dice estas palabras Moshe, Aarón y a sus hijos? ¿Qué está sucediendo? Vamos a tener que ir desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vamos a leer para ver qué sucedió Dice la palabra Y después, en lugar de hacer algo bueno que pudiera recibir el Señor, cometieron otra falta Entonces el Eterno pues no los perdonó, no perdonó estas dobles faltas para estas personas y los consumió totalmente en fuego Pero el día de hoy, ¿qué sucede el día de hoy? Por ejemplo, en relación a algo como esto El pueblo judío viene o guarda luto, se llama, para el pueblo judío se llama Shiva, guardar luto o duelo La palabra Shiva viene del número 7, entonces este duelo o luto dura durante 7 días para la familia Son 7 días, ¿qué sucede en esos 7 días? Bueno, comienza el mismísimo día del funeral Llegan a casa y estarán en el lugar principalmente amplio y cómodo Los estarán llegando familiares y amigos y darán las condolencias a toda la familia La cena de ese día es llevada por otros, principalmente amigos y conocidos de la familia Y serán varios platillos para contribuir con una gran cena Qué curioso, ¿no? Durante toda la semana se hacen lecturas de la Torah y rezos por el difunto y su familia Los amigos se preparan, perdón, se reparten los trabajos de limpieza de la casa Y también preparan los alimentos de la casa que se requerirán durante toda la semana En casa se cubren espejos y no se utiliza en vestimenta nada relacionado con piel Los familiares inmediatos no se rasuran, no se cortan el pelo, no ven la televisión, no escuchan música No habrá nada que tenga que ver con la alegría Estamos tomando en base estas lecturas de lo que sucede en una familia judía el día de hoy La Shabbat, obviamente por durar siete días a fuerza tiene que tocar al menos un Shabbat Ahí sí se detiene el luto En Shabbat también la gente pues ya se prepara, ya se bañan, ya se rasuran y se preparan para tener su cena de Shabbat Curiosamente es un cambio total de vida ese día También si por alguna razón tocaran fiestas como Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Tessah y Shabbat De igual manera se detiene el luto No puedes continuar con el luto en esos días y tendrás que tener tus festejos Cuando terminan los siete días en Shabbat, toda la familia vuelve a sus actividades normales Bueno, no sé cómo vean todo esto, pero qué difícil tener, si nos pasa a alguno de nosotros, tener que hacer algo así Sobre todo el poder tener en nuestro corazón un comportamiento de acuerdo a la palabra Y no está hablando de que nos volvamos hipócritas, ¿no? Sino tener un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios, al mandamiento A mí se me haría algo complicadísimo Pero bueno, ¿por qué les pide esto a ellos? Recuerden que ellos son figuras públicas Ellos son figuras que están al frente todo el tiempo de la comunidad de Israel en este caso Hoy en día pues ¿quiénes son? Pues son los pastores Son los líderes, son los maestros los que están al frente Y que también debemos de tener o deben de tener una actitud así cuando estamos al frente Imagínense si el propósito más grande del sacerdote es llevar a la comunidad al nivel más alto posible de santidad Imagínense cómo lo va a lograr, pues teniendo una cabeza agachada, una cara de tristeza A lo mejor lágrimas y estando aquí al frente Imposible, nadie lograría llevar a un nivel de santidad a nadie en una situación así Por eso el Eterno está cuidando todo esto Pero bueno, ¿dónde más vemos algo que sucedió así? En Lucas, en Lucas 9, tenemos también algo que aconteció parecido También Mateo 8 viene este pasaje, pero el de Lucas es más amplio 9, 57, 62, dice Cuando iba por el camino, alguien le dijo a Yeshua Te seguiré a cualquier sitio que vayas Yeshua le contestó Las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos Pero yo, el hijo del hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar Eso desanima a cualquiera, ¿no? Bueno, yo creo que desanimó a todos Pues al siguiente, Yeshua fue el que le tuvo que preguntar Ya nadie se volvió a acercar ¿Verdad? Entonces tomó la iniciativa una vez más Yeshua y le dice a otro Sígueme Pero él respondió Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre Fíjense lo que le contesta a Yeshua Lo importante es que tú vayas ahora mismo A anunciar las buenas nuevas del reino de Dios Deja que los muertos entierren a sus muertos A mí me queda claro Como la mayoría de los que estaban Ahora sí que los discípulos y los que seguían a Yeshua Pues eran judíos también A mí me queda claro que esta persona en particular Pertenecía al templo Tenía algo que ver con ellos Pertenecía a los levitas Y él quiere tomar esta enseñanza que viene el levítico Para hacer su semana de lujo Su shiva Pero él, en este caso Yeshua no se lo permite Le dice que no No es posible que lo hagas Tu trabajo es otro Eso lo pueden hacer otras personas Pero tú no Le dice que no Que él vaya Dice y anuncie las buenas noticias Del reino de Dios Luego la tercera persona dice Vino otra persona y le dijo a Yeshua Señor quiero seguirte Pero primero Déjame ir a despedirme de mi familia Yeshua le dijo No se puede pertenecer al reino de Dios Y hacer lo mismo que hace un mal campesino Al que se pone a arar el terreno Y vuelve la vista atrás Los surcos le salen torcidos Esta es una versión diferente No es la reina Valera Me gustó esta versión y la tomé Bueno vemos esta enseñanza también de Yeshua Con respecto a esta persona Que no le permite Ir a hacer su Su condición de luto Porque su padre ya había muerto Bueno entonces Pues que nos queda por hacer Digo la situación no está fácil Para estas personas Para Aaron Para sus hijos Imagínense el impacto Que sería Si estamos ahí Presentes Las cinco personas Y vemos que pues dos Están haciendo cosas incorrectas Y en ese momento Fuego Y los consumen Y son nuestros hijos Son tus hijos Son mis hijos Consumen a tu hijo ¿No? Por estar haciendo cosas indebidas Nadie se los pidió O sea Tenemos que tener una actitud De que no se nos puede ocurrir Lo que nos dé la gana Y hacerlo Tenemos un recurso muy importante Y muy bueno Que es la oración Y primero consultarlo con el eterno Y segundo ver Si realmente es algo Que debo de hacer o no Es algo que tengo O no que hacer Porque pues bueno Somos muy dados A tener ideas Y a poder hacer Implementar cosas nuevas Y pues hacerlas ¿No? Pues total no pasa nada No, sí Es muy posible Que sí pase Entonces Yo los invito A que tengamos mucho cuidado Probablemente No lo veamos muy propio Muy personal Porque está dirigido Al sacerdocio Pero finalmente En nuestras casas También hay sacerdocio En nuestros hogares También hay gente Que nos está viendo Imagínense Una semana mala En la que yo me encuentro A lo mejor me quedé sin trabajo O no cerró el negocio O pasó algo fuerte Y mis hijos Me ven con una cara De total tristeza ¿Y cómo me los voy a traer? A la comunidad O sea, tengo que tener Una actitud En ese aspecto Como sacerdote Como responsable De mi hogar De tener un corazón Y una vista Para con los demás Que no sea precisamente La peor ¿No? O sea, luego por eso No vienen Ni siquiera yo quiero venir ¿Cómo van a venir ellos? O sea, no es así Bueno En una ocasión leí Que cuando Nueve de cada diez personas Que mantienen Un luto muy largo Probablemente sea más Por remordimiento Que por los recuerdos Que tienen con esa persona ¿Por qué remordimiento? No pasé suficiente tiempo No le dediqué Las cosas que le gustaban Este Me salí Y estuve en otro lado No conviví No nos divertimos juntos ¿Sí? Ese es un grave problema Que está sucediendo En muchos hogares Realmente No es que sea Un luto muy largo Es que el remordimiento No Todavía no sale De mi vida Nada más De recordar Todo lo que no hice Con esa persona Yo les invito Que de verdad Pasen mucho tiempo Con sus hijos Con sus esposos Sus esposas Padres Hermanos Porque sí Puede haber un gran remordimiento El día de mañana Dice que en el teatro Hay unas palabras muy fuertes Cuando sucede algo así Que alguno de los actores muere ¿Saben qué dicen ellos? El show Tiene que continuar Se abre el telón ¿Qué importa quién murió? Se abre el telón Y la gente que pagó su boleto Ahí está Y ese día ahí funciona Y por si fuera poco Hay otro dicho Que en lo personal Me gusta mucho Y sí Sí lo he Lo he compartido Al mal tiempo ¿Se acuerdan? Buena cara Al mal tiempo Buena cara A lo mejor Estas dos cosas Las sacaron De estos versículos ¿No? Y para finalizar Se dice que el eterno No le habló a Jacob Por tener Ese luto Tan largo Por su hijo Joseph Durante varios años Yo creo que esto Ha de ser Horriblemente Tremendo En tu vida En mi vida Que Dios no te hable Durante Varios Semanas Meses O años Por mantener Un luto Que Dios No te ha autorizado No te ha permitido La muerte Finalmente es algo Que también Dios trae A las vidas De las personas Bueno A la llana vida De la persona Entonces Pues confiemos Que Dios Está haciendo Lo correcto Número uno No hagamos ver Con nuestra actitud Que Dios fue injusto Eso le pide A Aarón Y a sus hijos Dios no fue injusto Y tampoco Hagamos cosas Que nada más Se nos está ocurriendo Ay mira Se me ocurrió Esto Ay mira Se me ocurrió Lo otro Yo te invito A que te pongas A orar Yo te invito A que lo comentes Con alguien Antes de tomar La iniciativa Si se puede Con dos diferentes Personas Y pues que te den Un punto de vista Y esperar Que pues todo eso Sea realmente Bendecido Y prosperado Por el eterno Pues que Dios Les bendiga Les prospere Les dé Un lindo Shabbat Lleno de mucha alegría Y bendiciones Shabbat Shalom Chau Chau